El arquitecto Javier Ortiz Cabrijos nos ha comunicado de que hay una parte práctica como en realidad se inicia la meditación trascendental. ¿Va a ser vos en ojo por este arquitecto? ¿Si explicamos rápidamente la posición de uno de los alumnos? Sí, tenemos con nosotros a nuestro querido alumno, ex alumno ya del Colegio Glorios que está con nosotros. Él está en esta posición. Nosotros hacemos también algunas posturas de yoga como complemento a la práctica de la meditación trascendental. No es que sean parte exactamente de la meditación trascendental, pero en todos los colegios hemos enseñado también estas posturas de yoga. Normalmente comenzamos la práctica del yoga o inclusive la práctica de la meditación trascendental que se puede hacer cómodamente sentados en una silla, pero también si uno está sentado sobre el piso, sobre un colchón, puede hacer la práctica en esta postura que es muy conocida de yoga, con las piernas cruzadas y las manos relajadas sobre el regazo. Y en esa posición uno puede practicar la meditación trascendental o inclusive trascendental. ¿Podríamos decir que es la posición uno? Podríamos decir, así es. Tenemos también más de mil alumnos que han aprendido las técnicas avanzadas de meditación trascendental, que son conocidas como las técnicas de SIDIS y se practican en esta posición, que es la Sukhasana, la posición fácil para iniciar el yoga. Entonces vamos a ver algunas posturas que va a hacer Charles. Le vamos a pedir que haga la Buyangasana o la postura de Cobra, en la cual él se acuesta boca abajo, con los brazos pegados al tórax, las palmas, el mentón colocado sobre el piso, las piernas juntas, y en ese momento comienza a elevar suavemente el torso hasta llevar completamente la espalda hacia atrás. Esta postura permite aumentar la flexibilidad de la columna vertebral, mejorar el funcionamiento de los riñones. Es una postura muy importante en el yoga. La cabeza va completamente hacia atrás y los ojos también mirando hacia atrás. Luego bajamos muy despacio, esta postura normalmente la mantenemos segundos, y luego podríamos hacer la postura de la Shalabhasana o la postura de la langosta, en la cual llevamos las manos hacia atrás, están puestas debajo de los muslos, con las palmas de las manos hacia abajo, el mentón en el piso, y elevamos ambas piernas juntas sin doblar las rodillas. Esta postura también favorece el funcionamiento de los riñones, fortalece la zona de los muslos y fortalece también toda la zona abdominal. Esta postura la mantenemos normalmente entre unos 5 a 10 segundos, y luego bajamos muy despacio. Otra postura que se realiza dentro de este primer grupo de posturas de yoga, que son las posturas de yoga más sencillas. Tenemos alumnos que están, por supuesto, en esta primera etapa de práctica de posturas de yoga sencillas, pero tenemos también alumnos que están en posturas muy avanzadas de yoga. Entonces, ahora le vamos a pedir a Charles que haga la postura de la vela, o la Sarvangasana, en la cual nos echamos boca arriba, y con las palmas de las manos hacia abajo, en el piso, apoyamos ellas, y nos ayudamos dando a subir, y poner nuestras manos luego a la altura de la cadera, ayudándonos para que nuestro cuerpo esté elevado, con las piernas apuntando hacia arriba. Y esta postura ayuda mucho a irrigar mejor nuestro cerebro, ayuda a mejorar el funcionamiento de los órganos que están ubicados en la zona de la cabeza, mejora la irrigación cerebral, contribuye al desarrollo de las funciones cerebrales, de la inteligencia, de la creatividad, mejora la memoria y mejora la capacidad visual. Bajamos, tenemos durante unos 10 segundos, y después de esta postura, que vamos bajando muy despacio, con las piernas rectas, hasta que llegamos al piso. Y luego de esta postura podríamos hacer la postura de la Halasana, o el arado, en la cual llevamos, a partir de esta misma posición, las piernas completamente hacia atrás. En las rodillas, llegamos a esta postura, y también la mantenemos por unos 5 a 10 segundos. Esta postura favorece el funcionamiento de todos los órganos a nivel abdominal, el funcionamiento del hígado, el funcionamiento correcto de la digestión, y también ayuda a tener una mayor flexibilidad en la espalda y en la columna, y un mejor funcionamiento de la médula espinal. Bajamos muy despacio, al bajar también bajamos sin doblar las rodillas, y sin que nuestra cabeza se levante del piso. Estas son algunas de las posturas más simples que enseñamos en la práctica de la meditación trascendental. Entonces, agradecemos a Charles por estas posturas. También algunos alumnos ya practican algunas posturas avanzadas.